Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En este video continuamos la serie programando con Python y vamos a comenzar a hablar de dos tipos de datos muy importantes. Vamos a hablar de las listas y de las tuplas. Esto durante este video. En el siguiente vamos a interrumpir un poco su estudio para revisar lo que son las estructuras de control, un tema bastante esencial. Y después vamos a aprovechar las bondades de estas estructuras para hacer nuestros desarrollos más eficientes y mejores. Entonces, abramos nuestro editor de textos favorito en el que yo tengo preparada algo de teoría que es necesaria para ver antes de nuestros ejemplos prácticos. Y es que acá defino estos dos nuevos tipos de datos. Defino las tuplas primero como una secuencia inmutable de objetos. Y es que, ¿a qué me refiero? ¿Y por qué inmutable está en mayúscula? Simple, es su característica principal y es lo que la separa de ser una lista. Una tupla, cuando yo la defino de la siguiente manera, el nombre de la tupla, y lo asigno a la secuencia de objetos, en este caso cuatro cadenas, uno, dos, tres y cuatro, ya nunca voy a poder modificar estos valores. Así se va a quedar. La tupla siempre la voy a trabajar con estos valores específicamente. A esto me refiero con inmutables. Y la sintaxis en la que puedo yo definir una tupla es esta, es la más pythonica, y alternativamente puede llevar un punto y coma e ir entre paréntesis de esta manera. Tengo acá una tupla, es exactamente la misma, solamente cambió un poco la sintaxis de su definición. Pero bueno, la ausencia de los paréntesis y la ausencia del punto y coma se considera mejor, más limpia, más pythonica, pues. Ahora, como mencionaba antes, no puedo añadir elementos, no puedo eliminar elementos, no puedo hacer prácticamente una manipulación muy útil con estas tuplas. Sin embargo, entonces, nos encontramos con las listas. Y las listas son como tuplas con esteroides, son una secuencia de datos. Pero estos datos, o estos objetos, mejor dicho, ya no son inmutables, ya los puedo cambiar. Es decir, puedo crear mi lista, 1, 2, 3, 4, y después se me ocurre que ya no quiero que el 2 pertenezca y se quede en 1, 3, 4, y después le quiero añadir 5 y va a estar perfecto, no hay ningún problema. Y esto de hecho se hace con funciones que nos da Python y, bueno, se vuelve una manipulación bastante cómoda. Los corchetes en este caso son muy importantes, son obligatorios. Si yo quito los corchetes, voy a llegar a esta otra sintaxis. Y esta sintaxis es de una tupla. Así que si yo intento crear una lista de esa manera, Python lo va a encontrar como una tupla. Y vamos a perder esos beneficios de añadir, eliminar, modificar elementos. Entonces son muy importantes. Lo que sí es prescindible y se recomienda que no esté es el punto y coma de al final. Pero fuera de eso, los corchetes, insisto, es muy importante que estén presentes. Vamos a pasar entonces al ejemplo práctico de hoy. Y en él yo tengo declaradas por aquí unas cosillas. Tengo una tupla de enteros, es el nombre de mi tupla, y en él contengo los números del 1 al 5 en un tipo de dato entero. Y tengo mi tupla de cadenas y contengo los números del 1 al 3, pero escritos. Esto nos hace un poco de sentido si venimos de otro lenguaje de programación, por ejemplo Java, algo un poco más estricto, en el cual podríamos asociar las tuplas a un arreglo. Pero en un arreglo yo tendría que decirle ¿sabes qué? Quiero mi arreglo de enteros, va a tener espacio para 5 objetos o 5 variables dentro de él y van a ser del tipo entero. Es decir, tengo que definirlo un poco más rigurosamente. Y de este lado tendría que decirle quiero un arreglo de cadenas va a contener 3 espacios. Y de esta manera lo haría funcionar. Sin embargo, Python es un poco más flexible en ese sentido y no necesito decirle cuántas posiciones voy a utilizar. Y algo muy interesante es que yo puedo combinar tipos de datos y a Python no le va a importar. Puedo definir, por ejemplo, esta tupla combinada 1, que es un número entero, 2, una cadena, 3.0, que es un número flotante y 4j, que en este caso es un número complejo, aún no lo hemos visto. Sin embargo, nos sirve para demostrar que puedo combinar los diferentes tipos de datos que tengo a mi disposición en una tupla. Vamos a ver si esto funciona. En nuestra terminal voy a ejecutar el archivo y efectivamente no hubo ningún problema, ningún error y me dice que los objetos asociados a esta tupla son 1, 2, en cadena, 3.0, número flotante y 4j, número complejo. Todo perfecto hasta aquí. Como puedes notar acá en la terminal, Python va a ponerle los paréntesis cuando yo no le pido algún formato especial. Me lo va a arrojar en crudo y en crudo significa separado por comas y con paréntesis, aunque sean opcionales a la hora de definir mi tupla. Vamos a ver ahora una característica básica pero muy útil de las tuplas y es que yo puedo combinar las tuplas. Yo puedo decirle ¿sabes qué? La tupla de enteros que va del 1 al 5 en enteros y la tupla de cadenas que es esta definida aquí debajo, quiero que conformen una sola, quiero que se conviertan en la tupla de nombre tuplas y después quiero que la imprimas para ver si no hubo ningún problema y cuando yo ejecute mi programa pueden ver que la tupla ya se hizo más grande ya se combinaron los elementos esta es la tupla de enteros y esta es la tupla de cadenas y juntos son la tupla de nombre tuplas esto por el lado de las listas que diga por el lado de las tuplas en el caso de las listas sucede exactamente lo mismo yo puedo acá definir una lista de enteros si algún día lo puedo escribir bien y en el o en esta lista contener 7, 8 y 9 vamos a poner hasta el 10 y en una lista de cadenas puedo decirle que va a contener 7 8 y ahora lo vamos a dejar hasta el 9 sin embargo recuerda lo que es muy importante debo encerrar esto entre corchetes o paréntesis cuadrados para que sea considerado como una lista y después voy a imprimir estas listas print lista de cadenas y print lista de enteros vamos a ver cómo funciona y efectivamente me está devolviendo mis listas sin embargo nota una diferencia muy importante están en paréntesis cuadrados o corchetes y ya no en paréntesis normales de esta manera cuando me devuelve un conjunto de objetos en crudo python puedo darme cuenta qué tipo de datos estoy manejando si veo paréntesis normales es una tupla si veo paréntesis cuadrados es una lista y puedo trabajar con ella más cómodamente estos dos son tipos de datos bastante útiles y bueno esta es una pequeña introducción vamos a ver cómo se trabajan más a fondo en siguientes videos sin embargo como te mencionaba en el próximo vamos a hablar de estructuras de control que son requeridas para aprovechar las tuplas y las listas de una manera más eficiente así que va a estar muy interesante el capítulo siguiente además de que es muy importante así que te recomiendo que no te lo pierdas por nada yo soy Amet Alvirde esto es el guapo linux y nos vemos hasta entonces gracias y nos vemos y nos vemos